Hola gente, hoy les traigo el resumen de Judas y el Mesías Negro, dirigida y producida por Shaka King, quien escribió el guión junto a Will Benson. Estrenada el 1 de febrero de 2021 en el Festival de Cine de Sundance, fue elegida por su dirección y actuaciones, en especial la de Daniel Calovia y la Keith Stanfield. Sin más que decir, ¡comencemos! A fines de los 60, tras la muerte de Malcolm X y Martin Luther King, crecen los disturbios raciales. El director del FBI, John Hoover, señala que los Pantera Negra, en especial su presidente, Fred Hampton, son una amenaza por lo que deben evitar su ascenso. En 1968, en Chicago, Bill O'Neill, un adolescente, suplanta a un oficial para robar el auto de un integrante de la pandilla The Crowns, siendo descubierto. Logra huir, pero es arrestado. Roy Mitchell, del FBI, ofrece retirar los cargos si trabaja de encubierto. Fred Hampton, da un discurso en un colegio comunitario y llama la atención de Deborah Johnson, miembro de la Unión de Estudiantes Negros, quien lo define como poeta. Fred asegura que ganarán la guerra contra la policía con el arma más letal, la gente. Bill, infiltrado entre ellos, ayudando al programa Desayuno Gratis para Niños. Le cuenta a Roy que fue castigado y este le pregunta qué necesita para acercarse a Fred. Le pide un auto, pues él no maneja para evitar problemas con la policía. Bill, Fred, Judy, Jake y Jimmy se dirigen al local de The Crowns, donde Fred comenta su plan de expansión del programa de desayuno a otros estados. Allí tratan de atacar a Fred tras burlarse de la protección dada a Luther King en el 66, cuando casi lo matan, pero Bill lo impide. Deciden irse y en el camino, Fred revela su plan de formar alianzas con pandillas y grupos de milicia. En los 90, en la única entrevista que Bill dio, menciona que confió en el agente federal, pues lo tuvo como modelo a seguir. De vuelta a 1968, en la casa de Roy, este le dice que no se deje engañar por Fred, pues las panteras son como el Cuckoo's Clan. Roy y otros dos agentes redactan una carta que firman como Panteras Negra. Mientras, en una reunión con The Crowns, Fred plantea unírseles, pues con sus 5.000 Crowns en Chicago y la plataforma política de los Pantera, podrían mejorar su lucha. Esil, de The Crowns, lo interrumpe y lee la carta falsa en la que los Pantera los acusan de ser manejados por la policía y amenazan con destruirlos. Bill es reconocido por uno de los chicos al que trató de robarles el carro, pero es reprendido por la interrupción. Judy sospecha de Bill. Fred afirma que los federales escribieron eso, señalando que hicieron lo mismo con Malcolm y Luther King, quienes terminaron asesinados. Judy obliga a Bill a explicar lo del auto de los Crowns. Le revela que solía robar y le dice que ese auto también es robado. Ella lo presiona para que le muestre cómo lo hizo y le pregunta cómo obtuvo las llaves. Asegura que un amigo reemplazó la cerradura. Debora visita a Fred, quien recita un discurso. Ella le pide recitar la Revolución Negra. Tras un silencio, al final se besan. Los Pantera visitan a la organización de izquierda Jóvenes Patriotas y la organización puertorriquense Jóvenes Señores. Bill comienza a brindar información a Roy, quien a cambio lo compensa con dinero. Fred logra formar la multiracial Coalición Arcoíris. En el verano de 1969, la influencia de Fred crece. John Hoover ordena apresarlo, acusándolo de robar 70 dólares en helado, sentenciándolo entre dos a cinco años de cárcel, lo que provocó que tanto la afiliación como las donaciones disminuyeran. Bill es ascendido a capitán de seguridad y descubre que un miembro del partido de la filial de New Haven, George Sams, se esconde en la oficina. Luego de asesinar a Alex Rackley, un Pantera acusado de informante. Bill le informa de esto a Roy, quien le asegura que sus superiores desconocen su identidad y le pide un plano de la oficina para una redada, ofreciéndole más dinero. Al otro día, Roy se entera que Sams es un informante quien les permite obtener órdenes de registro y que sí asesinó a Rackley. Tras encontrar la oficina hecho un caos, Bill asegura que hay un infiltrado y acusa a Jimmy enfrascándose en una pelea, mientras Deborah vomita. En prisión, Fred escribe una carta a Deborah, citando una frase de Luther King y le dice que cuando se organicen, ganarán. Una noche, Jimmy se percata que unos policías detienen a unos hombres sin motivo y arremete contra ellos, recibiendo dos disparos. La vigilancia aumenta y los policías amenazan con subir a la oficina si ellos no bajan. Judy envía a Deborah a un lugar seguro y le pide a White vigilar para que la policía no ingrese. Bill dice que irá al techo para repeler a los refuerzos, pero en realidad quiere escapar, encontrando a White en la puerta. Bill sube al techo. Pensando que es un francotirador, un policía empieza a disparar. Se produce un tiroteo y Bill escapa. Hieren a un pantera y al no quedar balas, se rinden. La policía los arresta y prende en fuego la oficina. Fred se entera de los hechos. Bill intenta dejar de ser un informante, pero es rechazado por Mitchell. Remodelan la oficina con ayuda de los Crowns. Fred sale de prisión y se reúne con Deborah, embarazada. Se dirigen a la oficina remodelada. Durante la celebración por su libertad, Fred se entera que Jimmy murió mientras lo trasladaban al hospital del condado y asegura que fue asesinado. Fred da un discurso ante los integrantes de la coalición Arcoiris y guardan un minuto de silencio por Jimmy. Bill descubre que Roy se encuentra allí. Fred afirma que morirá por su gente. Jake le pregunta a Rick, conserje del hospital, si sabe algo sobre la muerte de Jimmy. Él se niega a responder y descubre que Jake llegó un arma, por lo que llama a la policía. Jake se involucra en un tiroteo matando a varios oficiales antes de ser asesinado. Fred visita a la madre de Jake, quien le dice que no es justo que se la recuerde como un asesino. Bill les dice a Fred y a Bobby, cofundador de Los Pantera, que vuelen el ayuntamiento. Fred le dice que si hacen eso, crecerá la lista de fallecidos. Bill le pregunta si en realidad está dispuesto a morir por ellos, lo que enfada a Fred. Los agentes Roy y Carlisle le comunican a John Hoover que la apelación de Fred fue rechazada y retornará a prisión. Hoover le dice que es una solución temporal. Roy le exige a Bill dibujarle un plano del apartamento de Fred, advirtiéndole que Los Pantera tomarán represalias contra él si descubren que es un informante. Más tarde, un federal encubierto le entrega a Bill un sedante y le ordena ponerlo en la bebida de Fred. Él le asegura que se ha confundido. Pero lo sigue y pregunta si lo envió a Roy y exige que le enseñe su placa y le muestra la placa que él usaba cuando robaba autos. The Crowns le entrega dinero a Fred para que huya del país. Los Panteras se reúnen en su apartamento y piensan a qué países podría ir. Él señala que con el dinero debería planear cómo construir una clínica y ordena que se establezca un fideicomiso a nombre de Jake. Bobby se retira y Bill le pregunta a Fred si quiere un poco más de bebida, huyendo después. Más tarde, la policía allá en el apartamento hiriendo a unos Panteras. Mientras Judy trata de levantar a Fred, es detenida y Fred acribillado. Bill se reúne con Roy, quien le da dinero y un par de llaves de una gasolinera que ahora posee. Acepta a regañadientes guardándolas en su bolsillo. Bill permaneció como miembro activo de los Panteras y como informante pagado del FBI hasta inicios de los 70, ganando el equivalente de 200 mil dólares el día de hoy. En 1989 dio su primera y única entrevista para la docuserie Eyes on the Price 2, estrenada el 15 de enero de 1990, día de Martin Luther King. Ese mismo día se suicidó. Al momento de su asesinato, Fred tenía solo 21 años. Durante la redada, la policía disparó 99 tiros, los Pantera solo uno. Sin embargo, los siete sobrevivientes enfrentaron numerosos cargos incluyendo intentos de asesinato. En 1970, los sobrevivientes, junto a la madre de Fred, presentaron una demanda de 47.7 millones de dólares, denunciando una conspiración del FBI, el Departamento de Policía de Chicago y la Oficina del Fiscal de Distrito para asesinar a Fred. Tras 12 años de lucha, el caso fue saldado por 1.85 millones, siendo en su momento el juicio civil más largo en la historia de Estados Unidos. 25 días después del asesinato, Deborah dio a luz. Permaneció como miembro activo hasta la disolución de la filial de Chicago en 1978. Hoy día, Deborah sirve como concejal de asesoría en la Asociación de las Panteras Negras, cuyo presidente es Fred Jr. Espero han disfrutado del video y si les gustó denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.